El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda Tears of the Kingdom Capítulo 22 Me dirigí a explorar la siguiente región Como siempre, lo primero que hice Fue ir directamente a la atalaya de la nueva región Para desbloquear su mapa completo La atalaya tenía la puerta bloqueada desde dentro Así que tuve que entrar desde arriba y abrirla Una vez hecho, obtuve el mapa de la nueva región Al fin, la montaña de la muerte La región de los Goron La espada maestra estaba lejos Así que me olvidé de ella hasta que se acercase a alguna región ya visitada Ya que había pocas islas celestes Hice lo mismo que en regiones anteriores Empecé explorando la parte de los cielos Aterricé en una isla con vías de tren En ellas monté una sencilla vagoneta impulsada por una turbina Y me desplacé a otra isla donde obtuve un nuevo orbe verde Espero pronto descubrir su utilidad En otra de las islas encontré otro mapa que indica tesoros en el subsuelo Me dirigí entonces a la isla más grande En ella encontré un nuevo santuario Y en otra de las islas que quedaban por explorar Encontré otro orbe verde Ya tengo cuatro Deben servir para algo importante Entonces descendí de los cielos Y decidí explorar la región desde su parte más al sur Allí encontré una nueva posta Dos personas distintas me hablaron de unas rocas misteriosas Que habían aparecido en el poblado Goron Y que habían provocado comportamientos extraños y hostiles en los habitantes Debo ir a investigarlo cuanto antes Hablé entonces con el dueño de la posta Para obtener puntos del gremio Y preguntarle sobre su petición fotográfica Quiere una foto de las termas de ciudad Goron En cuanto pase por ahí le haré el favor Vi un extraño globo cerca de la posta Y me acerqué a investigar Se trataba de Kilton El extraño personaje que en la anterior aventura Me daba atuendos de monstruos mediante intercambios Su hermano Colting quería convertirse en la legendaria criatura Conocida como Satoly Para ello quería conseguir emblemas de fantasma Decidí ayudarle Le di uno de mis emblemas de fantasma Y se lo comió Me recompensó con una máscara de Bokobling Tenía más emblemas para él Pero ambos hermanos se marcharon Espero volvérmelos a cruzar pronto En ese momento volví a mirar el paradero de la espada maestra Y vi que estaba cerca del poblado Orni Así que fui a por ella Me costó mucho dar con su paradero Estaba en constante movimiento Fue gracias a la música Que me di cuenta de que un dragón andaba cerca Eso es Por eso la espada no para de moverse Subí a una isla celeste y me lancé con la parabela La espada estaba clavada en la cabeza del dragón Procedí a sustraerla El dragón se retorcía de dolor Y eso me remaba mi resistencia Afortunadamente tenía suficiente Y logré aguantar los zarandeos Entonces se calmó Y pude extraer la espada maestra de su cuerpo Estaba completamente restituida Entonces vi un recuerdo de la princesa Zelda Me decía que la espada era lo único que podía acabar con el rey demonio Y que un largo letargo la repararía Dijo que la imbuiría de un nuevo poder Y que esperaba que en el futuro volviese a mi mano No se equivocaba Al fin vuelvo a tener la espada maestra en mi poder Tengo que seguir explorando esta nueva región Y debo dirigirme cuanto antes a Ciudad Goron Tengo un mal presentimiento Intuyo que algo malo está sucediendo en esta región ¡Suscríbete al canal!